Que la ciudadanía de este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza, de un caso que no tiene ninguna base y lo que sí que tiene son dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada. Por tanto, lo que sí que pedimos es que esto acabe cuanto antes, que se archive, que parece el único camino lógico y por desgracia, pues tanto ruido no servirá más que para hacer daño, pero no va a conseguir nada más porque aquí no hay nada. No hay nada que no sea una denuncia falsa, no hay nada que no sea un ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer y la esposa del presidente de un gobierno progresista en nuestro país. Y la verdad que ante las noticias conocidas esta mañana, pues lo diré de una manera más informal si les parece, ¿no? Paren rotativas. Es que no hay nada de nada. Es que de nuevo esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio como es España, ¿no? Por tanto, dejemos ya quizá pues estas banalidades y es que de donde no hay no se puede sacar. Y eso es lo que sucede con este caso y con las declaraciones que hemos conocido también esta mañana. Y estamos además absolutamente convencidos que aquí no hay nada. Que no veían ninguna conducta susceptible de irregularidad concreta. No hay nada. Y esta causa está abocada a su archivo. No hay nada de nada. Mintió Sánchez. Nada, nada. Pues creo que hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución indudable, injustificada, inhumana, cruel contra el presidente del gobierno y contra su familia. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada. Y por eso la verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará. Todo el Partido Socialista en bloque defiende una única postura de manera casi dogmática sobre Begoña Gómez. Y yo me pregunto, ¿no hay ninguna voz disonante? ¿Cómo puede ser que todos estén dispuestos a poner la mano en el fuego por Begoña Gómez y por el presidente del gobierno? No sé, ¿te habrá pasado en algún momento de estar en un equipo incluso muy compacto donde alguien ha dudado de alguien y algunos se han puesto incluso el beneficio de la duda? Sin embargo, aquí en el PSOE nadie utiliza el beneficio de la duda. Qué raro, qué extraño. Y yo me pregunto, ¿es normal esta actitud? ¿Atiende a un equipo o una formación o una gobernanza saludable? ¿Él ni siquiera ponerse el beneficio de la duda y pedir que las cosas vayan adelante y que la verdad, como decía Bolaños, de verdad salga a flote? Porque todos aquí quieren cerrar el caso y dicen que no hay nada. Y lo dicen como para poner la mano en el fuego. ¿Y si poniendo la mano en el fuego se queman? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar si esta estrategia puede ser beneficiosa en el PSOE o tal vez puede esconder una serie de insidias que te voy a mencionar precisamente al final del vídeo. Y yo creo que las hay, así que si quieres saber cuáles son, no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Esto es buenísimo. Ahora resulta que se persigue a la mujer del presidente o al hermano del presidente por ser familiares. Pues juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos cinco años y no pasaba nada. Cuando nadie de mi entorno ha estado en política, nadie de mi entorno habita en un espacio público, a nadie de mi entorno ni a mí me han regalado nunca una tesis, yo no he sentado nunca a familiares a hacer negocios con empresarios en la puerta del sol, no tenemos nada que ver con las actitudes que se hacen desde la Moncloa y no pasa nada. Y ahora resulta que es porque la mujer del presidente quiere trabajar. No, perdón, es todo lo contrario. Mi entorno, por ejemplo, lleva toda una vida dedicándose a lo mismo, amigos, familiares, 10, 20, 30, 40 años siendo excelentes profesionales en lo suyo, trabajando al margen completamente de la política, mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias. Isabel Díaz Ayuso decía en este recorte que te he puesto al principio que a Begoña Gómez y al hermano del presidente Sánchez, pero sobre todo a Begoña Gómez, se le persigue por ser mujer del presidente, ¿no? Claro, es significativo que, en efecto, hay que pensar esto, es significativo el hecho de que la misma fuente, el PSOE, la misma parte interesada, interesada por la parte de Pedro Sánchez, porque viendo lo que dicen entiendo yo que todo el PSOE como organización está interesada y tiene algún tipo de ventaja o extrae algún tipo de ventaja con defender de manera crítica y totalmente dogmática la honradez de Begoña Gómez y la honradez del presidente. Bien, no pone siquiera en tela de juicio ni siquiera se da en el beneficio de la duda. Hemos visto cosas increíbles, hasta incluso ver al ministro de Justicia, Félix Bolaños, actuar casi como si fuera un abogado de la defensa de Begoña Gómez y del presidente. ¿A base de qué? Quiero decir, ¿dónde está escrito que un ministro que debería representar una institución pública y debería mostrar el beneficio de la duda sobre todos los españoles tenga que posicionarse necesariamente hacia una parte y, concretamente, hacia una posible, induciendo una posible sentencia o induciendo una posible decisión de un juez sobreponiéndose, por tanto, no sé hasta qué punto, si prevaricando lo que es el poder judicial, sin siquiera sugerir o pedir que se investigue y que se concluya de una manera justa esto, ¿no? Pero es curioso esto, ¿no? Porque en la narrativa de PSOE se dice que Begoña Gómez está siendo perseguida por ser mujer, por ser mujer del presidente, ¿no? Y no por aquello que posiblemente puede haber cometido, aquellos ilícitos que posiblemente puede haber cometido. Es más, no está siendo perseguida. Simplemente, el juez está en una fase instructora de una causa, viendo si realmente tiene que depurar información para ver si hay delito, ¿no? No entiendo esto de dar por hecho de que hay una persecución, primero. Y segundo, que en el PSOE digan esto, tal vez no es más que un autodelatarse, ¿no? Cree el ladrón que todos son de su condición, como se suele decir, autodelatarse a la hora de mostrar cuáles son los motivos por los cuales ellos piden que se persigan a determinadas personas. Véase el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Tal vez ellos dicen esto porque así es como ellos piensan y así es como ellos defienden que hay que ir persiguiendo a la gente, ¿no? Sin embargo, yo creo que a Begoña Gómez se le persigue porque posiblemente puede haber cometido. Puede. Además, primero, no se le... Sin embargo, yo creo que, primero, a Begoña Gómez no se le persigue. Segundo, se le está pidiendo que declare para valorar si hay unos ilícitos o no. Para valorarlo. ¡Ojo! Bien. Entonces, ¿por qué unas denuncias? Punto. Entonces, no hay ninguna persecución, primero. Y segundo, se le está dando la posibilidad de hablar y aclarar unos hechos para precisamente ver si hay delito o no hay delito. No se le está persiguiendo por ser mujer del presidente, no. Se le han pedido declarar para valorar, de acuerdo con una denuncia, para valorar si hubo o no algún delito. Y si no hubo delito, pues el juez concluirá que no hay delito. Punto. Pero claro, en el momento en el que se empieza a enturbiar todo y descalificar a Dominem al juez, bueno, entenderás que las cosas se vuelven bastante complejas, ¿no? Y yo creo que esto es el principal error en que está cayendo el PSOE. En esa defensa dogmática, en esa toma de partido, toma de posición hacia una conclusión concreta. Incluso pidiendo que la fase instructora termine con unas conclusiones sobreponiéndose incluso al trabajo del juez, presentando primero a los políticos una falta de neutralidad, una falta de cordura, un dogmatismo, una incapacidad por la crítica. Y una incapacidad también sectaria por ser, por mostrar precisamente, incapacidad en detectar si alguien dentro del partido puede estar cometiendo algún tipo de ilícito. ¿Por qué lo digo? Porque si un partido funciona de manera en bloque tan sectario como estamos viendo, será imposible que alguien muestre algún tipo de beneficio de la duda ante una posible conducta que podría ser ilícita dentro del partido. Es decir, en la eventualidad de que el partido sea tomado por unos delincuentes, esa actitud totalmente acrítica, totalmente sectaria, de ni siquiera plantearse la posibilidad de que, oye, puede haber algún ilícito, mejor que el juez investigue, y si no hay, confiamos en la justicia y que se cierre, cerrando esa posibilidad y directamente dando a ver que este partido es completamente sectario, cerrado alrededor de un concepto que ni siquiera cuestiona. Cuidado, cuidado, porque en cualquier momento podría ser tomado por una banda de delincuentes y nadie darse cuenta, puesto que, o incluso en el momento en el que alguien levante la mano para decir, oye, aquí puede haber algo, pues le vayan cancelando precisamente bajo esa actitud de uniformidad de criterio totalmente acrítico. Yo creo que este es el principal error que están cometiendo en el Partido Socialista Obrero Español, y creo que es un error que, lejos de llevar al electorado en general a concluir que no hay nada, tal como ellos van diciendo, puede ser que en un determinado momento lleven a muchos electores a sentirse traicionados por parte de algunos que, en un determinado momento, sean delatados o se descubran que están utilizando el partido de manera sectaria, aprovechándose de la empatía típica del socialista, del votante socialista, o de la buena fe del votante socialista. Esto yo creo que aquí es donde reside ahora mismo la principal insidia y el punto de quiebro dentro del PSOE, que en cualquier momento puede implosionar el momento en el que alguien descubre alguna fisura contra la que iniciar a poner algún pensamiento crítico. Yo recuerdo que antes los socialistas se caracterizaban por ser personas muy críticas, muy analíticas, ¿no? Y en qué momento todo esto ha sido cancelado por una uniformidad de criterio que le lleva prácticamente a una visión dogmática, tan dogmática como podría ser la religión en la Edad Media, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista de la Historia Español está viviendo casi una vuelta a la Edad Media, o, quien sabe, incluso una islamización conceptual de una conversión de su ideario político en un sectarismo intelectual que en un determinado momento implosionará. Implosionará y, en fin, la gente tarde o temprano se dará cuenta, imagino. Espero por ellos, ¿no? Bueno, esta es mi reflexión. Me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. ¿Crees que este es el principal error del PSOE en el caso de Begoña Gómez, esta defensa a ultranza totalmente dogmática? ¿Crees que están cometiendo otros errores como partido? ¿Crees que de seguir este camino puede ser que el mismo partido vaya a sufrir las consecuencias? ¿Crees, en el fondo, que el partido ha sido tomado por una banda de criminales? ¿Que simplemente lo están utilizando como pantalla? En fin. Te dejo a ti todas estas reflexiones para que me escribas en los comentarios. Tengo curiosidad de saber cuál es tu punto de vista y ojalá pueda contestar a los comentarios que me estimulen, ¿no? Mayor curiosidad y la necesidad de escribir algo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.